con la primera comunicación en el aire con la señora Ana Padilla que va a presentar en el Teatro Roma de Avellaneda Nina que aparte va a estar celebrando, aparte está en Avellaneda su nominación como de unipersonal por los premios ASE ¿Cómo te va Ana? Muy buenas noches Hola, ¿cómo estás? Felicitaciones Ay, gracias, muy feliz La verdad que muy feliz con esta nominación ¿Con qué rubros competís, Ana? En el rubro con quiénes competís, mejor dicho Tengo, bueno, es el rubro unipersonal Y estoy con María Oneto Con Melina Petriella Somos seis, un montón ¿Y todas mujeres? Todas mujeres, Paula Rasenberg Paula Rasenberg por... Por la zorra Ah, por la zorra, Juicio a la zorra, sí, sí Por Juicio a la zorra, Estela Matute por Gertrudis Sí Y Débora Turza por el espectáculo que hace de Alfonsina Stornitz Qué bueno, que seis gladiadoras podemos decir Sí, muy fuerte Muy fuerte, contanos de qué va Nina y cuándo vas a estar en el Roma Mira, estoy en el Roma ahora el jueves 8 a las 20 horas Y Nina es un spin-off de La Gaviota de Jehov Sí Es el personaje de La Gaviota de Jehov Veinte años después que trabaja en el Teatro de Arte de Moscú En el guardarropa Sí Mientras en el escenario se están haciendo las tres hermanas de Jehov Y a partir de esto ella cuenta un poco lo que fue su vida Lo que es su vida Sus amores, sus desamores Su lucha por salir adelante Por salir de su depresión que tuvo en sus momentos Y su profundo deseo de volver a subirse a un escenario porque ella ama ser actriz ¿De quién es el texto? ¿Es tuya la adaptación? No, 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 el texto es de Patricia Suárez Ah, excelente Ella me acercó el texto este hace cuatro años Y tardé como tres años en hacerlo porque no conseguía nadie que me hiciera la producción Hasta que un día decidí producirme a mí misma Qué bueno, qué bueno Somos autogestores en estos tiempos difíciles de nuestros destinos Exactamente Bueno, entonces repasamos Entonces en el Teatro de Roma de Avellaneda ¿Quedan lugares todavía? Porque sabemos que se agotan enseguida Quedan lugares, quedan lugares así que forran Porque aparte las entradas son muy económicas Salen 120 pesos Buenísimo, buenísimo Y estás también, estás trabajando también con el vestidor en gira Con Puy y Marrales, ¿no es cierto? Exactamente, sí, sí, sí Acabamos de llegar de Mendoza Ahora tenemos dos fines de semana de descanso Y después retomamos con toda la gira que hacemos Luján, Banfi, El Azulo, La Barría Volvemos, hacemos una función en Caballito Merlo, bueno, nada Seguimos llegando hasta el fin de septiembre Buenísimo, buenísimo ¿Y estás en algún otro nuevo proyecto que nos quieras anticipar? Mira, estoy en un infantil también con Jorge Diez Que es el director de Nina Que se llama La Ruta Encantada Que es una versión del Principito Y estoy dirigiendo a una actriz de La Plata Que estamos ensayando Estoy dirigiendo el texto de Pepe Cibrián, Juana la Loca Que estrenamos en noviembre Ah, mirá vos, ¿en qué sala la vas a estrenar en La Plata? Se llama Espacio 440 Buenísimo, buenísimo Así que muchas novedades Muy activa, Ana ¿Cuándo descansas? Nunca No, así Dormo poco Sí, Ana La verdad que siempre es un placer hablar con vos Y bueno, ahí estaremos en el Roma de Avellaneda Haciendo la cobertura para cine argentino Parasítica con marido y marido Con mi marido Así que bueno, si Dios quiere estamos ahí No te fallamos Dale, me encantó Y te espero el jueves Y a todo el mundo Porque realmente El espectáculo dura una hora Y es pura emoción Y creo que la van a pasar muy bien Me contaron Y aparte ya me la vendiste De la manera que me la vendiste Me dejaste recontra interesado en ir a verla Ya quiero ir a correr Así que le digo a los oyentes Vayan a verla Aparte ya tengo antecedentes Que es excelente Tu interpretación Así que vale la pena Y por algo estás nominada Felicitaciones Bueno, muchísimas gracias Nos vemos el jueves Nos vemos el jueves, Ana Gracias Un abrazo enorme Un abrazo inmenso Salud